La revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Vivo con orgullo estos 64 años que tiene nuestra revolución, porque sin nuestra revolución yo creo que hoy por hoy yo no hubiese podido haber sido la licenciada que soy de salud pública. La intención es la de siempre ir adelante y de tener una revolución nueva siempre. Se puede contar con todos los epidemiólogos del país y de Cienfuegos en este proceso revolucionario, porque han sido muchos los momentos que lo hemos demostrado. Los trabajadores de la salud respondemos firmemente a la revolución y creo que eso hasta ahora está bien convincente en nuestro trabajo. Yo que nací en esta revolución estoy dispuesta a dar todo por mi revolución. ¡Gracias por ver este video!